¿Qué conduce? ¿Es el viento? ¿Es la tierra? ¿Y usted? ¿A qué se dedica? Soy detective. ¿Y no se siente culpable? Villa Fañez, ¿qué tiene para mí? Ella va de su casa al teatro, eventualmente para un rato en el zoológico. ¿Y qué hace ahí? Mira las aves, llora. Ella tuvo una vida antes de conocernos. Y bastante exitosa por lo que pude ver. ¿Quién es usted? Y esas cosas que la gente oculta. Y que usted descubre que son.